Dios les bendiga simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Este es el pan de vida de hoy. Segunda de Corintios trece, cinco. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. El día de Pentecostés ellos esperaron hasta que tuvieron autoridad escritural. Eso es correcto. Pero antes de afirmar alguna cosa, ellos sabían que lo tenían. Ellos no dijeron por decir, pues yo, yo sentí una pequeña sensación. Ellos lo sintieron, lo vieron y todo lo demás. Ellos sabían que estaba allí. Lo vieron moviéndose en ellos, obrando por medio de ellos, hablando a través de ellos, todo. Él estaba allí. Ellos no tuvieron que presumir nada. Estaba allí hablando por sí mismo. Y hoy, un hombre cuando nace del Espíritu de Dios es igual. Usted no presume. Yo creo que recibimos el Espíritu Santo cuando creemos. No, usted no lo recibió. No, usted no lo recibió. No, usted no lo recibió. Usted no lo recibió, pero solo porque creí, si Dios no te sentí con el Espíritu Santo, entonces Él no lo ha vindicado. No lo recibió. ¿Ves? Es correcto. No presuma que usted lo tiene. Esté seguro de eso. No corra ese riesgo. No, pues usted estará perdido. No, presuma. Solo permanezca. Vaya, permanezca hasta que el asunto concluya. Asunto concluya. Salón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor. Amado.